El libro digital no es todavía muy significativo desde el punto de vista de su presencia en el mercado del libro en Uruguay. Y tampoco lo es en buena parte del mundo. Sin embargo, es una nueva tecnología que puede llegar, en la visión de algunos, a desplazar al tradicional libro de papel. Lo va a desplazar, lo va a sustituir, van a ser complementarios. ¿Cómo se prepara la industria editorial uruguaya para estas nuevas tecnologías? Nos acompaña Boris Fahengola, vicepresidente de la Cámara del Libro. ¿Cómo te va, Boris? Bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo? Un gustazo. Un gusto de verte. Bueno, antes que nada, ¿cómo ven ustedes, como editores, como libreros, el libro digital en el marco del negocio del libro? Sin duda que impone un desafío, ¿verdad? Impone ponerle cabeza a la cosa y ver de qué manera se va sobrellevando un tema muy escabroso porque no es fácil de definir el tema del libro digital. Con resultados muy dispares en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, nosotros nos regimos muchísimo por lo que pasa en España, al caso, ¿verdad? Por ser el mismo España y demás. Hoy por hoy, las cifras que tenemos es que el libro digital en el mercado, en el contexto general del mercado español, apenas alcanza un 3%. Esto pasa en España. No es el mismo resultado que en Estados Unidos. En Estados Unidos, el último libro de Grey, 50 sombras, alcanzó un punto de ventas más alto desde el punto de vista digital, en e-book, que el soporte papel. ¿Eso es un hecho novedoso o había pasado con los libros? No, 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 es inédito, primera vez. A ver, tampoco nos asombra demasiado que este tipo de fenómenos se den en una sociedad como la norteamericana porque sabemos allí que la tecnología impone cambios, el snob y demás y las modas, entre comillas. En cuanto al desafío que impone para la industria editorial uruguaya o para un mercado como el uruguayo, es difícil de diametrar todavía. Recién tú decías, voy acertadamente en la introducción, si sustituye, si complementa. Yo veo a veces, Gerardo con asombro, en algunas autoridades, sobre todo de la educación, cómo se sosgraya de por sí, ante sí, ya, ya ahora, es una especie de vaticinio o de suicidio colectivo, uno más, de lo que es el libro, el soporte papel. Y creo que se está frente a un error a todas luces. ¿Pero porque hay alguna decisión en ese sentido? No la hay de manera clara, ¿verdad? No la hay expresada, pero uno advierte ciertas voluntades o ciertas conductas que inducen a pensar que se está claramente pensando en una sustitución del libro papel por el libro digital. Y a mi juicio o a juicio de quienes estamos trabajando alrededor de esto en la cámara del libro, se me ocurre que es un error porque estamos apurándonos frente a un negocio que en el horizonte aparece como probable, pero que hoy no es una realidad. Ahí hay un tema, Boris, que tiene que ver también, por ejemplo, o entre otros aspectos, entre otros asuntos, porque estamos en la cresta de la ola, entonces no sabemos cómo va a romper. Exacto. Que tiene que ver con los derechos, ¿no? Los libros que ya no generan derechos, es decir, que son de dominio público, se consiguen gratuitamente en internet. Sí, sin duda. Los que generan derechos luego de todo el lío que se armó con, ¿cómo se llama la empresa? Bueno, ya me fue el... La del soporte, sí, no me acuerdo. La de las grandes. Exactamente. Se cortó totalmente, ¿no? Sí. Y sí, ya se bajaba en cualquier libro nuevo, ahora ya no se puede. Pero además, Gerardo, en un país como el nuestro, todavía no tenemos claro que el libro digital forme parte, por ejemplo, de la ley del libro. Nuestra ley del libro, que ya tiene unos cuantos años de creada y que es utilizada en un 95%, digamos, que hay excepciones en algunos artículos, pero además, habla del libro del soporte papel y de las tecnologías que realmente pudieran venir de futuro, pero no específicamente del e-book. Hoy no sabemos en Uruguay, a ciencia cierta, porque no hay una resolución final de la DGI si el libro, si el e-book va a llevar IVA o no. Sabemos claramente que en el país, por la tradición cultural que tenemos, los libros están exonerados de IVA, que no es un tema universal ni internacional. Me atrevo a decir, somos una sociedad privilegiada al respecto. Hay países como Chile que tienen el 19% de IVA. Hoy no sabemos si el e-book va a ir cargado de IVA o sin IVA. O sea, se nos complica poder negociar e-books y poder entrar en la negociación clara, la importación o venta de los e-books, porque no sabemos cómo manejarlo. No sabemos porque tampoco tenemos... Ahora, cuando hablas de e-book te referís al aparato. Y al contenido. Y al contenido. Porque el e-book solo, el aparato solo, no lo dice en Uruguay. El contenido del e-book hoy no está específicamente claro si va a estar exonerado de IVA, igual que el libro, o si va a ir grabado por llamarse una tecnología diferente. En primer lugar. En segundo lugar, el tema de los derechos de autor no es fácil de regular. Disculpa, pero el aparato paga impuestos. El aparato paga impuestos, pero no está claro si el contenido paga impuestos. Hasta lo del aparato te diría, Gerardo, que es discutible. Porque yo puedo sostener que yo lo que hago es leer un libro que ante la ley está exonerado de IVA. Claro. No importa el soporte, no importa el formato, es un libro. Puede estar exonerado o no. Puede haber dos lecturas. Claro, tú decís el aparato con la memoria vacía... No, no sirve de nada. Lo utilizo para leer. ¿Para leer qué? Para leer libros. Claro, lo utilizás para leer, podría ser considerado un libro y debería estar exonerado. Yo pongo el mismo ejemplo siempre. Los cuadernos en este país también están exonerados de IVA y debe ser así. Claro. Si mañana aparece un cuaderno digital, ¿paga IVA o no paga IVA? Es lo mismo que el libro, porque un cuaderno además lo viene con contenidos. Claro. Hay allí unas ambigüedades que hay que resolver antes de meternos en la cancha grande del libro. Y hay una serie de elementos que están jugando en Uruguay. Podríamos hablar del Plan Saibal, podríamos hablar de mil cosas que hacen de por sí a la tecnología. Ahora, no es una amenaza como se nos quiere acervar que sea una amenaza. Tampoco creo que se trate de una sustitución. Yo creo que... Te pongo un ejemplo que quizás me mates. A ver. Pero te voy a decir de forma brutal. Hace 100 años, el que tenía una fábrica de velas, tenía un negocio. Sí. No había luz eléctrica. Hoy en día se siguen fabricando velas, pero se venden muy pocas, porque la gente tiene luz eléctrica. Sí. Este es el camino del libro de papel. Y es una posibilidad, porque de Utenberg para acá han venido matando al libro bajo todas formas. Cuando apareció la radio, que ya la gente no iba a leer más, iba a escuchar radio. Cuando apareció el cine, que ya ni siquiera iba a escuchar radio. Era la cultura de la imagen y se va a dejar de leer. Luego vino el video, luego vino el DVD, luego... Bueno, se ha venido matando al libro. Y si no se lo podemos preguntar a Humberto Eco, que tiene frases célebres al respecto. Y sin embargo el libro sigue gozando de buena salud. A ver, con las variables propias de un mercado o de una economía mundial y globalizada, en crisis, en no crisis, depende de cada mercado. Pero en definitiva, el libro se sigue comercializando. Uruguay sigue teniendo un 46% de gente, de habitantes con hábito lector adquirido. 46%. Es muy alto en términos comparativos. Comparativamente, Argentina, por ejemplo, por poner el ejemplo de nuestros hermanos del Plata, andaba en el 26%. O sea, somos un país que cuantitativamente, en el concierto internacional del libro, importamos poco porque somos pocos. Claro. Cualitativamente somos diferentes. Y yo pongo el mismo ejemplo siempre. Los 10 grupos internacionales más importantes en el negocio editorial están instalados en Uruguay. Hace más de 15 o 20 años y ninguno se ha ido. Por ejemplo, a propósito, Santillán anuncia que tiene cerca de 12 o 13 libros de autores nacionales ya disponibles en e-book. Vos podés decir, dentro del catálogo de Santillán, 13 libros es nada. Sí, pero para el mercado uruguayo es muy importante. Exactamente. Ese es el camino que están tomando las editoriales. Ahí depende un poco de cada editorial, ¿verdad? No hay un camino cierto que todos vayan a ir. Ahora, se me ocurre pensar que si una de las transnacionales más importantes del mundo toma este camino, las otras transnacionales no se van a quedar a la saga y, en definitiva, van a tratar de ir por un camino paralelo o parecido, cosa de que la competencia se mantenga. Yo sigo pensando que el gran mercado del libro, por lo menos en países o en sociedades como la uruguaya, en este momento sigue siendo el libro papel, sin duda. Pero vea... Sí, me hiciste acordar porque justo estuve... Yo tengo, entre otros aparatos, un e-book, que es solamente eso para leer, no es una tableta, digamos. Sí, sí. Y estaba leyendo una tesis de Humberto Eco sobre el periodismo, escrita en el año 94. ¿Cómo se hace una tesis? Claro. No, no, sobre el periodismo italiano. Ah, sobre el periodismo italiano. Sí, en formato digital. Entonces él hablaba del periodismo del año 94 en Italia y en el mundo, y a mí me parecía que estaba hablando del siglo pasado, hablaba de revistas que ya no existen, de una manera de vincularse con la lectura, con el periodismo escrito, que ya está cambiando hacia el formato digital. Por eso me acordé ahora que señalabas que en definitiva lo que importa es que el ser humano se siga conectando con el otro ser humano que escribe, ¿verdad? Desde este punto de vista... El soporte es irrelevante. Es irrelevante. Ahora, es irrelevante, te podría decir, Gerardo, visto de afuera. Claro. Deja de ser irrelevante cuando tiene que ver con fuentes laborales, con cuestiones que uno no tiene más remedio que defender, pero no porque se ponga la camiseta fanática ni porque sea un dinosaurio. Digo, simplemente, la industria editorial de este país abarca muchísima gente. La industria digital de este país hoy por hoy todavía no existe. Creo que hay una empresa... La digitalización de libros, concretamente. Que tiene, justamente, tiene la posibilidad de digitalizar dos libros por semana, dos. O sea, estamos más que en pañales. Digo, yo no veo esto como una amenaza, reitero el concepto, lo veo como una realidad de futuro que se puede venir. Ahora, no veo que se dejen o que se cierren librerías. Uno lee a veces cosas en Internet, con la ayuda de Internet y demás, comentarios que... Mensajes mesiánicos de poco menos. La catástrofe de las librerías, se acaba el negocio del libro, se muere el libro otra vez más. Decime cuáles son las libros, yo sospecho que cada vez se venden más libros, ¿no? De papel, o por lo menos que se venden mucho. Yo creo que en este país... No en el Uruguay, en el mundo. En el mundo se siguen vendiendo muchísimos libros de papel y se venden cada vez más. Reitero el concepto, digo, hay economías, este, a ver, con la crisis de España, indudablemente, las editoriales han quedado sobrestoqueadas, las librerías no funcionan como antes, han cerrado librerías. Pero no por la falta de lectores, sino por esta crisis particular que está viviendo España, como la está viviendo el resto de Europa. En Uruguay no han cerrado librerías. Las cadenas de librerías florecen. Es impensable, hoy por hoy, la concreción de un nuevo shopping sin una librería adentro, o dos. De manera que, este... ¿Acaso el interior está un poco más despoblado de librerías? Bueno, ha cambiado también la regionalización de la cosa. En el interior, aquellas librerías tradicionales que había antes en el litoral, o en Tacuarembó, o en Durano, hoy son de repente negocios de ramos generales, pero esto es una realidad de mercado y no pasa por el libro. Dificulta, este, bastante el hacer entender a la gente este tipo de mensajes. Nosotros utilizamos para esto la feria de libro infantil y juvenil, que es un golazo, cada vez los gurises se enganchan más. Tenemos una muy buena generación, o dos, de escritores de literatura infantil, hoy por hoy. Y quizás para ellos no sea un dilema. Tienen libros de papel, soporte digital... Sin ninguna duda, sin ninguna duda que no es un dilema, y sin ninguna duda que, más allá del plan Saibal y de que andan con la Saibalita, la XO y todo esto, siguen teniendo ese amor por el libro. La XO, lejos de ser una competencia, como se la ha mostrado por allí, yo creo que es lo que incentiva a los gurises. Vos en la XO tenés de repente dos capítulos de un libro, no sé, de nombre a Roy Belocay, ese libro le ocurre, o a Helen Melando, o a quien sea. Tenés dos capítulos. Los gurises si se enganchan, o a Daniel Valdi, que ahora es el Red Seagrano, si se enganchan con la botella Fútbol Club, van a cargar todo el libro de la botella. Y todo el libro no está digitalizado. Es decir, a la librería hay que comprar la botella. Entonces, si logramos amalgamar, y si logramos conjuntar esfuerzos, seguramente vamos a tener una cuestión mucho más armónica que la que parece. Aparecemos, yo he leído reportajes, todavía presidiendo la cámara, donde se me tildó hasta de dinosaurio por querer y no... Bueno, digo, no somos tontos. Vivimos todos en la misma sociedad. El progreso y la tecnología nos hacen mucho bien. Lo que nos hace mucho mal a veces son algunos mensajes equivocados. Sí, o la novelería, que es otra cosa. Boris, gracias por acompañarnos. No, Gerardo, por favor, un gusto. No, Gerardo, por favor, un gusto.